Estamos a menos de dos semanas que salga el nuevo personaje, así que hoy vamos a hablar de las cartas que podría traer y también las cartas que podría estar dentro de la siguiente caja. Pamela, se va a ver nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, el evento del personaje de Asana debería estar empezando el día martes 25, más o menos, dependiendo de qué tanto dure el evento de Sherry. Pero sí, mi pronóstico es eso y la caja debería estar saliendo durante esa semana, entre el día 25 y el día 30 de junio. Antes de empezar a hablar de las cartas, te recuerdo que si no se quieren perder de este tipo de video, predicciones, noticias, suscríbanse al canal, alrededor de un 40% no está suscrito y ya saben que con eso también participan para los sorteos. Las cartas que vamos a ver el día de hoy son prácticamente las cartas de la primera temporada, suponemos que van a ser solamente esas, ya que tiene varias cartillas por ahí. Y como son varias y también como ha pasado con otros personajes de Rush, sabemos que es casi seguro que va a traer cartas dentro de la caja, aparte de las del evento y por su vida de nivel. Entonces trataremos de predecir cuáles van a venir en dónde. Vale, estas son las cartas que vamos a estar viendo el día de hoy. Si quieren escuchar un poco más a detalle del por qué cada una, les dejaré el enlace del directo en la descripción. Y también hablamos de otras posibles cartas, como cartas leyendas, como esta de Warm, que al principio pensábamos que podía salir ya que ya tenemos el Blue Eyes, pero que tal vez por la defensa no. Y ya una vez viendo alguna de las cartas que hablaremos el día de hoy precisamente, ya dijimos no, deberían de esperarse para esa carta, entre otras. Pero bueno, empecemos con los monstruos Insignia. Primero que nada, el Constructor Warm Build Dragon, el cual para activar su efecto requerimos una carta de campo en el campo. Ojo, no dice de nuestro lado del campo, así que puede ser de donde sea. Y el efecto es que podemos invocar un monstruo Warm normal desde el cementerio boca arriba en el campo. Entonces, aquí tenemos cuatro diferentes, que son los cuatro que deberían de estar llegando. Obviamente para que este sea más útil tendrá que ser alguno de sacrificio. Tenemos uno de dos sacrificios, que es el que creemos que sí o sí tendría que llegar. Y también tenemos el de un sacrificio de 1900. Igual, una de las cartas prácticamente menciona a este wey. Entonces, también pensábamos que si sale esa otra carta, tendría que salir esta también. Pero sí, sí o sí tendría que salir alguno de estos dos, para que este wey tuviera un objetivo muy bueno. Si no, nada más podríamos recuperar alguno de los Vanillas Chafas. Vale. Y la otra carta Maximum, que se puede considerar también su monstruo Insignia, es el Warm Excavator. Lo gracioso es que este es de los pocos monstruos que tiene su cabeza de un lado. La parte del medio es esta. Y bueno, este igual que todos los Maximum del momento. No puede ser destruido por trampas. También aumenta su ataque, dependiendo de las cartas en la mano que tengamos. Y también, este puede destruir una carta de Magia Trampa en el campo. Y robarnos una carta extra, haciendo que este nos dé un poco más de ataque. 300 de ataque extra. Entonces, sí, la verdad es que sí lo veo decente el monstruo Maximum. Y al igual que todos los Maximum, todos han salido en caja. Así que, si sacan a este monstruo, tendría que ser sí o sí esta UR, estos dos R's, todos en caja. Y obviamente también, el monstruo Insignia también debería estar dentro de la caja. Pero al ser dos monstruos, podría ser que alguno lo den por su evento o por su edad de nivel. Que sea el primer personaje que traiga uno de esos monstruos importantes de a gratis. Esperemos que sí. Ahorita vamos a hablar de las cartas de campo también. Porque este igual, si destruye una carta de campo, nos va a permitir robar otra carta aparte. Lo robaríamos dos cartas si destruimos un campo. Pero sí, ya para terminar los monstruos de efecto, tenemos a este. Que básicamente es lo mismo que varios otros monstruos que tenemos de otros tipos de monstruos. Enviamos un monstruo WARM y robamos una carta. Es exactamente lo mismo que el de Spellcaster, el Mystic Dealer, el de las máquinas, el de los demonios y el de los dinosaurios. Exactamente el mismo efecto. Pero, como hay ciertos tipos de monstruos que todavía no han sacado estos monstruos precisamente. Pues suponemos que este también podrían guardárselo para después. Y más porque ya tienen más robos con esta carta. Pero bueno, quién sabe qué pueda pasar. Y bueno, los monstruos vanilas, ya hablamos un poco de ellos. Este nada más para sacrificar. Este es el de 1500. Un sacrificio, 1900. Dos sacrificios, 2400. Ahora sí nos vamos a las cartas de magia y trampa. Primero que nada, la carta que estamos casi seguros que va a salir. Pero que no sale en el anime. Bueno, según recuerdo no sale en el anime. Primal Howling. Este es básicamente el tifón del tipo de monstruo. Tenemos un monstruo WARM en el campo. Luego, colocamos una carta de magia y trampa al oponente hasta el fondo del deck. Muy parecido a la carta de Psíquicos, me parece. Que también regresa la carta. Entonces supondríamos que así como todos los personajes, la opondrían por su vida de nivel. Digo, de todas maneras, no es que sea tan importante si es que nos dan al máximo. Ya que también tiene tifón por sí solo. Vale. Y ahora sí, vámonos a los campos. Tenemos dos campos. Y ambos creo que los usa desde el primer duelo. Entonces, el primero, si esta carta está boca arriba en la zona del campo, todos los monstruos WARM boca arriba, ganan 400 de ataque y pierden 400 de defensa. Nada más es un busteo, pero bustea más de los campos que ya tenemos. Por eso es que le estamos dudando a esto. Pero los únicos campos que ahorita están restringidos en realidad son los campos que bustean a atributos y no a tipos de monstruos. Por lo tanto, sentimos que sí, sí podría salir. Y el otro, sí tiene un requerimiento para poder ser activado, que es que el oponente tenga por lo menos un monstruo boca arriba de nivel 7 o mayor en el campo. Básicamente siendo imposible que lo podamos activar en el primer turn. Pero el efecto es muy bueno. Mientras esta carta esté boca arriba en la zona del campo, si un jugador fuera a invocar por sacrificio un monstruo de nivel 7 o mayor WARM en posición de ataque, requieres un sacrificio menos. Haciendo que estos dos sean de solamente un sacrificio. Ojo, tiene que ser de nivel 7 o mayor, quiere decir que los de nivel 6 siguen requiriendo un sacrificio normal. Ya con eso se vuelven muy fáciles de sacar tus monstruos más grandes. Y ya con eso también, este podría revivir a un monstruo normal en todo caso. Haciendo que fácilmente llenes tu campo. Así que sí la veo decente, pero sin un busteo de ataque tampoco es que vayan a romper la cosa. Porque oye, pues a lo mucho tengo un wey de 2500. Si el oponente tiene un wey de 2500 también, tendría que estrellarme para poder hacer algo. Entonces sí, sí siento que puedan salir las cartas. Vale. Sigamos viendo entonces las cartas de magia. Luego tenemos el Geological Survey. Excavamos las cartas del tope del deck, igual al número de cartas que controla el oponente. Luego colocamos las cartas excavadas en cualquier parte. Ya sea arriba o abajo del deck, en cualquier orden. Entonces acomodamos nuestro deck básicamente. Entonces no está tan poderosa. Pero si nos dan a este, ahí sí, ya podremos acomodar el deck. Y con eso robar una carta que quisiéramos. Nada más que de todas maneras es muy costoso. O sea, tendríamos que sacrificar esta carta, la invocación de este y el monstruo que descartes. Tres cartas básicamente para poder robar la carta que quieres. Entonces, ahora sí, puedo ya mencionar dónde podrían venir todas estas cartas. Nada más habíamos hablado de los monstruos insignia. Este, si viniera, tendría que ser parte de la caja como carta R, como las demás cartas. Los campos uno podría ser por su vida de nivel y el otro parte de la caja. Dependiendo de lo que quiera ser Konami. Esta dijimos que por su vida de nivel. Y esta última también puede ser parte de la caja. Como otra carta R, N. Y, ah, perdón, los monstruos vanilas igual parte de caja o parte de su vida de nivel. La verdad es que eso da igual. Seguramente serán parte de la caja. Casi todos los vanilas son parte de caja. Y solamente uno de ellos ponen por su vida de nivel. Como relleno de su vida de nivel. Vale. Digamos entonces, Build Destruction. Todos los monstruos de nivel 7 o mayor warm normales en el campo ganan 600 de ataque hasta el final del turno. Entonces, básicamente, para que saquen esta, sí o sí tienen que sacar a este. Es imposible que no venga este si es que ven esta carta. Luego, puede ser que todos los monstruos boca arriba con 3000 o más de ataque que controla tu oponente. Pierdan 1200 hasta el final del turno. Esto va a ser casi imposible porque casi ninguno tiene 3000 de ataque así nada más porque sí. Solamente los Maximums y el Blue Eyes. Entonces, más que nada es para contrarrestar Maximum. Así que sí, sí la veo poder venir. Más que nada porque es muy específica para este wey. Luego tenemos, si hay una carta de campo boca arriba en el campo. Cambia un monstruo de posición de defensa en el campo del adversario a posición de ataque boca arriba. Y si el monstruo cambiado era un monstruo normal, puede robar una carta. Igual, como es dependiente de que tengas una carta de campo y también es que para poder robar sea una carta específica del oponente, pues no la vea tan guau. Pero sí, el efecto chido es cambiar un monstruo de defensa a ataque para poder hacer un poco de daño. Pero como ya tenemos un parar la defensa y es una carta SR que ni siquiera se usa, pues no la siento tan poderosa. Pero sí, la pueden poner como una carta SR o por subida de nivel, incluso, como una carta SR-UR. Solamente como para rellenar, no creo que se juegue tanto. Este igual, siento que podría ser exactamente lo mismo. SR-UR por subida de nivel o para rellenar, para poder contrarrestar, como dije. Y ahora sí, nos vamos a cartas muy buenas. Primero, la más débil, la que siento que sí puede salir. Constructor Resurrection, cuando un monstruo de nivel 7 o mayor warm es destruido por un ataque al oponente. Con boca de modo especial, un monstruo de nivel 7 o mayor warm desde el cementerio, boca arriba al campo. Simplemente revive. Entonces sí está muy chida, pero tampoco es lo más roto del mundo. Entonces sí la pueden sacar, yo creo que parte de la caja, porque sí está decente. Y aquí van las dos que siento que sí están muy buenas. Primero, la de ataque. Constructor Ambush. Cuando un monstruo al oponente declara un ataque, seleccionando a tu monstruo warm boca arriba, envía a un monstruo de nivel 6 o menor warm desde la mano al cementerio. El monstruo atacante pierde ataque igual al ataque del monstruo enviado hasta el final del turno. Entonces obviamente para esto, digo, el mismo dibujo lo enseña. Requerimos a este güey, que es lo mejor que podemos tirar. Monstruo de nivel 6, 1900. Le bajaríamos casi 2000 de ataque al oponente con esto. Siento que esta sola saldría si es que sí o sí sale esta. Igual que como con esta, sí o sí esta. Lo mismito para esta trampa. Digo, que de todas maneras podemos tirar también a los monstruos otros vanillas. Pero sí, siento que lo mejor es que tengamos el de nivel 6. Esta podría ser que se la guarde Konami para después. Podría ser para el siguiente evento incluso, como una carta de regalo SR. Y luego tenemos el constructor Blockblade, que dice, Cuando tu oponente invoca de manera normal un monstruo de nivel 7 o mayor, envía a un monstruo warm desde el campo al cementerio. Elige un monstruo de control de tu oponente en el campo. Y ese turno, todos los monstruos con el mismo tipo que seleccionaste no pueden atacar. Eso quiere decir, si tu oponente tiene todo su deck del mismo tipo de monstruo, básicamente le estás haciendo un niega el ataque. Ya no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, sí la veo muy buena. Sí es una buena carta para poder parar al oponente. Pararlo en seco. Así que esta siento que es una de las cartas que podrían llegar limitadas incluso. Tal vez muy parecido a la carta de Roa, que nada más tuvimos una sola copia por subida de nivel y que estaba limitada a 3. Entonces veo que pudiera llegar de esa misma manera. O incluso que Konami la quisiera vender en Bundle. Pero sí, digamos ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cuál creen que pueda salir? ¿Cuál creen que no debería salir todavía? Y si me hizo falta alguna, déjenlo en los comentarios. Obviamente existen, como dije, muchos warm. Pero esos son básicamente los que usa al principio Asana. Pues bueno familia, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Así me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!